... Nuevo técnico del club Atlético Huracán, Adolfo Berné. Adolfo, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, muy bien. Estuvo reunido ya con los jugadores. Sí, este se hizo bueno lo que se estila por lo general. Tuvo la delicadeza, la deferencia del presidente del club, el señor Seijo, de hacer la presentación. Después mantuve un diálogo con los jugadores para que sirva de efectos de tarjeta de presentación. ¿Cómo ve el plantel de Huracán, Adolfo Pederné? El plantel es bueno. Adolfo, usted se dice de usted que tiene siempre ideas conservadoras de juego. A Huracán le hace falta aplicarle tal vez ideas ofensivas. ¿Qué piensa eso? ¿Por qué no me dice usted quién es el que dice eso? ¿Es idea suya? No, son ideas de gente que sabe mucho más fútbol que yo. Y entonces, ¿por qué no lo entiendo? Porque es una forma de hablar de los cronistas deportivos. Que por lo general siempre dice, se dice... ¿Usted reconoce realmente que usted tiene ideas conservadoras de juego? No, no, no me la cambie que no me gusta que me la cambie. Yo le visito sobre los míos. Ahora le pregunto, ¿quién es el que dice? ¿Quiénes son los que dice? Mucha gente, don Robert. No, 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 no. Es idea, porque si a mí se me antoja pasar por la calle. Tienen ideas contagiosas. Y si se dice de usted esto, aquello o lo otro, yo se lo puedo venir a preguntar así. Y yo ya lo hago a título de mayoritario. Le digo, debe que se diga lo que quieran. Ahora, ¿usted personalmente piensa de que tiene que cambiar huracán? ¿Usted personalmente piensa? Yo pienso que sí. Pederné, ¿qué otras cosas se habló con los jugadores? Bueno, habla de todo lo relacionado que usted se puede imaginar, que como hombre nuevo, que es lo que deseo, lo que ambiciono de ellos, todo aquello que significa la pérdida de confianza, que vienen aparejadas con las derrotas, ¿no? Por supuesto. Huracán le hace falta puntos. Sí, probablemente. Si hoy sabe que en fútbol el señor de un éxito es el dueño y señor. Por supuesto. Pederné, gracias por todo y eso me ha hecho con ti. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias.